Y cuánto vale Y bienvenidos una vez más a Ilusiones de Primera y desde Televisión Positiva de Argentina y para el Mundo Vamos a vivir una hora maravillosa en lo que respecta al deporte mismo Tenemos una nota imperdible con Alejandro Picarelli, nuestro conductor Que estuvo dándonos una mano siempre, Alejandro Y bueno, una nota con el Tweet y Carrario que les puedo asegurar que es imperdible También tenemos en el piso a Valeria Cisneros, ex presidenta del Central Allester Actualmente trabajando para la gestión Ivoscus Así que bueno, vamos a interesarnos también en lo que cuenta Valeria Que es muy interesante, le recomiendo a toda la gente del partido de San Martín Y a los que nos gusta el fútbol también Obviamente que si está Alejandro Picarelli está el hockey Y el hockey también va a tener un repaso con las leonas, con esta clasificación Que todavía está medio complicada para las Olimpiadas de Brasil 2016 Así que este es el repaso general de lo que va a ser Ilusiones de Primera Y la frutilla del postre es tener a un maestro realmente A Gilberto Vallejos del club social de Villa Bonich Que realmente nos va a contar sus vivencias a través de tantos años que está con chicos Lo que es la convivencia del baby football Y especialmente en una zona tan futbolera como es Villa Bonich Y el partido de General San Martín Así que esto es el repaso y es más o menos lo que vamos a ver en esta horita de Ilusiones de Primera Bienvenidos Materiales de construcción El Sueño ¿Dónde? En Ruta 8, kilómetro 21-300 en Loma Hermosa Los mejores precios, la mejor atención El teléfono de tus sueños 4769-1073 Corralón de materiales Mardirocian Garantía de la mejor calidad y precio Líder en las mejores obras Ruta 8, kilómetro 35 José Cepaz 02-320-44-0462 Mardirocian Líder en construcción Corralón de materiales El Cachorro Ruta 197, kilómetro 35 Ciudad de Moreno El más grande e imponente lugar Donde encontrarás todo Absolutamente todo para la construcción 0-2-320-4525-60 Corralón La Cachorra La Cachorra Materiales para la construcción Membranas, aberturas, sentarios La Cachorra Avenida Márquez 5109 Loma Hermosa Seguí mirando ilusiones de Primera Porque tiene que ver con El mundo del ascenso El mundo de los sábados El mundo del aguatero El mundo de la camiseta que no hay El mundo de los humildes Que algún día llegan a Primera Y cuando llegan a Primera Realmente se agranda el corazón de todo el mundo Adelante Recuerden de mandar su mail A ilusiones de Primera Arroba gmail.com O si no Al 155-315-7362 A todos los productores independientes Que quieran ser partícipes De lo que es esta gran familia De Televisión Positiva No tienen más que llamarnos Bueno Como lo prometido es deuda Tuvimos la posibilidad de entrevistar A través de nuestro colega Y amigo Y productor Y todo lo que hace Esta maravillosa persona Que es Alejandro Picarelli Se tomó la molestia Y la delicadeza De traerlo a este personaje Personaje del fútbol Un gran tipo Mejor tipo que jugador Miren lo que les estoy diciendo El Tuiti Carrario Un emblema del fútbol argentino Muy querido en la zona de San Martín Realmente un amigo que Tuve la posibilidad de dirigirlo En el fútbol senior Y realmente con el Tuiti Siempre la pasamos bien Así que les recomiendo Esta nota Con el gran Alejandro Picarelli Y nuestro amigo El Tuiti Carrario Contanos Silvio Como para arrancar Como fue tu niñez en Belville Y bueno Como se dio esto Esto del fútbol Mi niñez Prácticamente fue Fue muy linda Prácticamente jugábamos Todo el día En un pasillo Yo vivía en un pasillo Con tres casas De 60 metros Donde Prácticamente jugábamos Al fútbol Siempre ahí Y si no en la calle Jugando los karting Con rulemanes Que te corrían Con la bicicleta Por toda la cuadra Hacíamos campeonato Y en la esquina A la tardecita Con la coca Y el mete gol Bueno El rulemano Lo tiene presente Es un deporte La verdad Que es muy Muy aseado A la gente De nuestra edad Obvio Y bueno El fútbol Salió en la escuela Que iba Llego al colegio San José Y teníamos Disciplina deportiva Donde jugábamos Campeonatos relámpagos Que empezaban los sábados Y terminaban los domingos La noche O duraban dos días O duraban todo el día Todo el campeonato De toda la zona Abarcaba Montegüey Leones Toda la zona Villa María Bellesteros San Marco Y después venía El campeonato provincial Y después nacional Así que jugábamos Y Todo el día jugando Todos los fines de semana Y ahí nació el fútbol Tengo entendido Bueno que el primer club Fue Central Córdoba De Central Córdoba De Rosario De Rosario Sí ¿Cómo llegas a Central Córdoba? A Central Córdoba Llego por Ricardo Parma No el día de Central Sino un 8 Que jugaba antes Que es técnico ahora Más viejo Que estábamos En Corral de Busto Yo jugaba en Sporting Y él jugaba Para Corralense De Corral de Busto Y él tenía mucha llegada A los clubes rosarinos Sería Rosario Central Pero había conseguido Muchas cosas En Central Córdoba A Rosario Porque Los clubes Era un club más chico El tercer club En historia De Rosario Y tanto Central Y Newell Le brindaban jugadores O técnicos O allegados A clubes Para manejar Un año Newell Un año manejado Central Y fue creciendo Así Central Córdoba Y tenía mucha llegada Ahí Y un día me dice Bueno veniste Que tenés que jugar Yo ya tenía 22 años Estaba casado Con un hijo De un año Y le digo Pero no tengo En hacer la pretemporada Y dice No venite 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 Y me llevó A Córdoba A Sierra de Córdoba No recuerdo Que lugar Pero me llevó Y ahí quedé Me costaba correr Como un loco Por las pretemporadas Durísimas Pero Me aguantaron Y en 10 meses Pude pasar Taller de Córdoba Es decir Que gracias a ese hombre Entré al club profesional Diste su paso importante Ya había estado Los 17 años En un instituto Pero me había Me había vuelto A mi pueblo A mi ciudad Porque No teníamos Para bancarme Viste Y bueno Me había vuelto Y ya me había casado Y todo Y ahí Y ahí me volvió La oportunidad Pero ya Ya fui pago La gente de Verano Feliz La gente de Verano De Córdoba Feliz Si No, no Pero Tuve la suerte Y estoy agradecido De esa persona Ricardo Palma Porque Fue uno de los tipos Que me dio La posibilidad Nuevamente De jugar el fútbol Fueron 14 camisetas En el fútbol argentino Si mal no recuerdo El jugador Que más camisetas Ha vestido En lo que es El fútbol Profesional nuestro Si En ese tiempo Era una novedad Porque los clubes Antes Mantenían sus jugadores Prácticamente Si no era Todos los años Cambiaban dos o tres clubes Y bueno Yo logré el pase Rápidamente Y Y me fui negociando Año a año Faltaban dos meses Y yo Es decir Era mi profesión Me tiraban Me llamaban Y bueno Yo negociaba Era Era normal En el fútbol Para mi era normal Y bueno Hoy día Bueno Hoy ya hay representantes Si El fútbol Se hizo Contrato por tres Cinco años Y no es dueño del club Si no El jugador va haciendo contrato Y Con un representante De por medio Exacto Y bueno Llega Chacarita Juniors Gran club de San Martín Que no podemos esquivar Y bueno Como llegas a Chacarita Juniors Tengo entendido Que Te de un paso por español Previamente Si Yo estaba en Boca Y me prestan a España Y bueno Por una Por una discusión Que yo tenía Y Bueno Estaba Ruggeri Me manejaba Y me quería llevar a Newell Y no sé Y no sé por qué No se pudo hacer un pase A Basilea A Basel de De Suiza De Basilea Porque Ya estaba todo Había andado Andado bien Había hecho cuatro goles Nomistosos Y no estaba la presidenta Y bueno Me volví Y estaba entre Newell Y Y Y Y Y Y Chacarita Pero Chacarita Estaba por Te voy a dar la marca Porque no me acuerdo el apellido De una cerrajería De un petizo famoso ¿Te puedo decir el nombre? Sí Sí Cerrajería Sí igual Sí No me acuerdo el nombre Son los hermanos El padre Venía siempre a la cancha Y le digo a un amigo Yo quería jugar a Chacar Estaba sodero Creo que en el arco Estaba sodero en el arco Y ese año De Riboira Ese año habían perdido No sé contra quién Lo había visto por tele Digo Mirá que lindo Tiene gente Que emoción Digo Voy a bajar una categoría Para volver a subir Digo Porque Necesito agarrar confianza de nuevo Había perdido confianza Continuidad Y digo Quiero ir a Chacar No quiero ir a Ño No quiero volver a Rosario Y Llama Y digo Mirá Tengo a este amigo De la cerrajería Lo llamo Y a este amigo Llaman a A Vicignano Raúl Y a Grotuiz Alejandro Borotuiz Y Ahí lo contactan A Luis Pero primero Una reunión de ellos dos Vienen y me dicen ¿Estás hablando al pedo? Decí en serio Que querés venir a Chacar Claro Porque es algo insólito Vos estabas Primera edición Yo quería ir a Chacar Claro Me había pedido Newell Otros clubes Primeras Digo Viste Me sorprendió Viste Porque Yo estaba sentado así Y estaban parados Antes de hablar Estaba hablando al pedo Que era Vení a jugar a Chacar Digo Si vine Quiero ir a Chacar Bueno Dice Bueno Ahí se sentaron Me dio risa Pero bueno Se sentaron Y empezamos a hablar Y se dio Y estaba Luis Barrio Nuevo ¿Qué recuerdo guardás De aquel equipo? Y Yo Al principio Te juro No conocía a nadie Porque Ese partido Solo había visto de Chacar Y no No veía mucho Nacional B Vi las caras Y dije Estamos al horno ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Estamos al horno Y dije Acá ¿Dónde me metí? Y la verdad Me costó Los primeros partidos Porque justo venía Como de Boca Viste Chacar Era una rivalidad Muy grande Y Como que me miraban Viste No aparte de Chacarita Recordé Este gringuito Lo matamos Con Rosario Central Y ya del hecho De decir Bueno Tengo Ñul También en carpeta Era como jugar con fuego Si 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 Pero Pero bueno Y tuve la suerte De hacer 3 o 4 goles Al principio Y ganarme la gente Y después bueno Se formó Una Un 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 Cariño muy grande De ambas partes Pienso yo Y Bueno Llegué hasta eso No Pero es increíble Hasta el día de hoy Como el hincha De Chacarita Ya sea en la tribuna En la calle Bueno Tiene un Un lindo recuerdo tuyo Y bueno Y es increíble Como se ve Y se palpa eso Por eso te hacía esta pregunta Si si La verdad que es emocionante Es muy lindo Y La verdad que descubrí Que es muy apasionada Y La verdad Vivir el ascenso Vivir los años En primera Porque La verdad que jugué Los mejores Los dos o tres años Que estuve yo Siempre estuvimos muy bien Perdimos de jugar La Libertadores Por un gol Contra Vélez La verdad que me fue muy bien En Chaca Y Aparte tuviste la suerte De agarrar Como decís Una época De oro Y el ascenso El primer año Creo que con Pastoriza puede ser No 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 Llegué con Pastoriza Yo llegué a jugar Con Merlo Con Merlo Riboira Y me fui con Cuando estaba El profe Córdoba El profe Córdoba Y estaba Chiche Sosa En una época Chiche vino después Si Con Córdoba fue Que pelearon Con Unión El El ascenso Que ganamos ayer En Santa Fe Que fue por goleada Si La verdad que Que me tocó Unos años bárbaros Y de todos los equipos Que Que estuviste O sea De los 14 equipos ¿Cuál fue el que te dejó El mejor recuerdo? Bueno Chaca es uno La verdad que casi todos Lo único que anduve Un Así medio Medio mal En Unión Y Aldocibi Y Mar del Plata Pero después Lo que fue Olimpo Bahía Blanca Muy bien Quilme Muy bien Argentino Junio Bárbaro Pero en realidad Bueno Estar en Boca y Racing Uno La verdad que Muchísima diferencia Pero La verdad que En los años que viví en Chaca Fue el club que más tuve Que me sentí muy cómodo Que menos ganadín me tenía Y Olimpo de Bahía Blanca También Fue La verdad que Era una ciudad muy tranquila Muy cómoda Y Tenía tiempo para ir a jugar Para salir Disfrutaba No había presión Me entendés Era como que Justo me tocó en un momento Que Que lo disfruté Con mucha tranquilidad Si Generalmente esos clubes Bueno Tanto Chacarita Unión Bueno Te generan por ahí Esas ganas de jugar Y más metiéndote la hecha En el bolsillo Como pasó en Chacarita Si Si Como pasó en Chaca Fue impresionante La verdad no podía creer A pesar me había costado Al principio Pero Estaba todo muy bien manejado Estaba la gente muy bien Había agarrado un cariño Con el equipo El equipo era Un equipo muy agarrido Te mataba Te mataba acá Te mataba allá Te mataba donde quería jugar Si De mitad de cancha Pero fue la demoledor Claro Si Claro Si Si Lo que tenía Chacarita Que no jugaba Lo mismo acá En Atranta En Alboy En el patio de tu casa Jugaba siempre igual ¿Recordás Para el hincha de Chacarita Que nos está viendo En su mayoría El mejor gol Con la camiseta de Chacarita? Si Fue Fue uno contra Atranta Uno contra Boca Por Uno contra Pabada de rivales Uno contra Colón de Santa Fe Y Y bueno Pero el gol que este Que es dos Ese gol Este gol Y fueron los goles Que ahí les enfina Con Atri Tuku Tucumán Con Y mucho La verdad que Ahora no me Pero si Varios goles Que me quedó El de Atranta El que salimos Dos a dos acá O ganamos dos a uno No me acuerdo Fue un lindo gol también Quería hacer un gol En el clásico Lo hice Jugábamos un poco Porque Atranta Estaba siempre abajo Pero Si eso fue La verdad que Jugamos dos partidos Es un clásico Sin nombre Sin nombre Claro Que no hay Y después Bueno El clásico Era Boca Lo hice Así que Le ganamos Los cinco grandes Un campeonato Le ganamos Los cinco grandes Y la verdad que Eso fue Fue muy lindo Te fuiste bien De Chaca Si Por lo menos No debo nada Está bien No Porque generalmente A veces el ídolo Se va castigado De club No Por ahí Fue un año Donde Habían traído Todas figuras Y Y yo veía Que no me Reconocían Lo que había hecho En los tres años Y medio En Chaca Y me fui Porque digo Al final Yo me maté Tres años y medio Y Claro Y digo Con la campaña Y bueno Y descendieron En ese año Con la campaña Que hiciste Aparte Bueno Meritorio Para seguir Claro Y uno ya había Defendido la camiseta De Chaca Viste La quería Sentía que Que eso también Era valorable Y aparte La sentía Era como un hinchabá Dentro de acá Silvio Llega bueno La parte que a todo Jugador por ahí No le gusta Que es El retiro del fútbol Vos como viviste En ese momento Al principio Como que no me di cuenta No juego más Y no me llamaba a nadie Y digo La concha No me llamaba a nadie Es una etapa muy dura Es una etapa muy dura Claro Y digo Y pasó Y empezó campeonato Viste Y yo me levantaba A veces a las siete y media Como siete Para ir a practicar Y no sabían de ir Estaba 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 como un año Medio perdido Viste Como que No sabía que hacer La verdad que me costó Fue duro Fue duro Me costaba entrar No entrar a un vestuario Los domingos Los domingos Y sábado No sabía que hacer Viste que Viste que Sábado el domingo Para ver Y yo estaba perdido En un parque Digo Jugando con la melodía Estaba Viste No sabía Claro ¿Qué hago acá? Tomando más Escuchaba gol De ayer ¿Qué hago acá? Viste La verdad que me recostó Al principio Pero Te lo pregunto Porque tuviste Un retiro Casi con 39 40 años O sea Generalmente Hoy el futbolista Se retira mucho antes Son muy pocos Los jugadores Que Si Podía seguir jugando Te digo Seguía jugando Pero bueno Bueno Hoy se está dando En Chacarita Ya no pude mentir más Hoy se está dando En Chacarita El caso de Manso Y bueno El Chapa Que están casi pisando Los 36 Se empujan Se empujan La verdad que Es una cosa Andan bien Andan muy bien No Eso es joder Pero andan bien La verdad que sí Hola a todos Soy Kike Wolf Me da muchísimo placer Estar acá Más que un consejo Es una afirmación Sigan viendo Ilusiones de Primera No dejen No se pierdan Ninguno de esos programas Lo van a pasar muy bien En Belgrano Consigan variedad Precio y calidad En ropa para niños Y bebés También Amplio stock En calzados Cochecitos y andadores Kiwino Hola Zaval 2409 Casi esquina Cabildo Teléfono 4782 7025 Kiwino Ropa para chicos Ropa para chicos Todo lo que usted necesite Para el hogar Lo encuentra en Casa Semi Casa Semi Un mundo para tu hogar Y volviendo a Ilusiones de Primera Después de vender un ratito Vamos a darnos un paseo por la sociedad de fomento de Villa Bonilla En la cual se encuentra Gilberto Vallejos Un maestro Pero esos maestros de antes Esos maestros que se recorrían las calles de tierra buscando jugadores Esos maestros que reniega con los chicos un rato y después les da un beso Ese es Gilberto Vallejos en la zona de Villa Bonilla Un hombre abocado a los pibes A la juventud Hoy muchachos ya con familia Pibes grandes Realmente tiene un reconocimiento hacia él Y bueno este es nuestro homenaje A un maestro Y desde Ilusiones de Primera A saludarlos Y agradecerle todo lo que hace Por la sociedad de San Martín Gilberto vamos a hacer un repaso de lo que es su vida como entrenador Como maestro digamos Porque entrenador este Como hablamos fuera de cámara Mucha gente Este Que sale en muchos medios importantes de la Argentina Dicen llamarse maestros Pero con plata en el bolsillo cualquiera Pero en el caso de ustedes De ustedes fundamentalmente que hace más de 20 años que está en Villa Bonilla Si Si ya Estoy ahí en 20 Casi 28 años y un poquito más también Trabajando acá con los chicos Y Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche Todos los días Y bueno Y así tratando de sacar los chicos que tengan un deporte Que aprendan a jugar al fútbol Y sacarlo un poco de De la calle digamos una palabra Y después de ahí Bueno una vez que aprenden el fútbol Ya siempre Son derivados a alguna institución Que lo pasan a buscar Y ahí está esa es mi alegría Acá no ganamos ni un Ni un peso nadie Es todo sacrificio Y La alegría que nos llevamos Es haberle enseñado a jugar al fútbol Nada más Cuéntenme un poquito Vallejo Cómo es la Cómo arranca esta historia Del fútbol Con 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 usted Cómo arranca la pasión de Primero como jugador Porque me imagino que en esa época Este La pasión por el fútbol Nació ahí Y después como entrenador Bueno yo jugaba al fútbol En cancha de once Que se yo Llegué a jugar en varios clubes Y después cuando Cuando nació Mi hijo Que es de categoría 81 No le daba bolilla Y empezó mi señora A inculcarme Que tenía que ir a verlo Lo vine a ver a él Y así me fui A evocando despacito Me pedían ayuda Que ayude a uno A otro Y me fui metiendo 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 Y de ahí No lo solté más No Seguí Seguí Y mi hijo Dejaron todo De jugar Todos los 12 años Que jugaron acá Los 3 varones Que tengo Y ellos ya Terminaron de jugar Y yo sigo de vuelta Con otros chicos Y así voy Cada vez con más Cana blanca Digamos en una palabra Con más cana blanca Y con más pibes Que puso sobre Sobre el sendero De la vida Que o sea Uno un jugador De fútbol Trata de perfeccionarlo Trata de que De que las cosas Le valgan bien En la parte futbolística Pero yo Doy fe Porque por ejemplo Me encontré Con Hernán Rojas Un hombre hoy Con padre de familia Una gran persona Que me estaba Hablando de usted Fuera de cámara Que lo tuvo Desde los 3 años Hoy es un muchacho Grande Y tiene un recuerdo De usted imborrable Eso no se paga Con plata ¿No es cierto? Si En realidad La verdad Él Lo tuve yo Así que como Le dijo a usted Fuera de cámara Pero La alegría Más grande De mí Mío es Que él No se olvida Nunca de nosotros Que cada tanto Pasa por acá Me manda Chico Con un papá Que de otro lado Va a llevarlo a Vallejo Andate al Villa Andate al Villa Boni Y bueno Vengo de parte Hernán Y así Esa es mi alegría De él Por ejemplo Y así como él Hay varios jugadores Que no llegaron Que por ahí A lo mejor No tenía el apoyo Porque Hernán Era un gran jugador Jugó en muchos lados Pero ahora Ya de parte de él Bueno Me está ayudando En Fuera En lo indumentaria Porque a mí Me hace falta Él trata de Conseguirme Lo que pueda Después la otra Que ya le hice a él Ya El hijo Tiene un nene Ahora Un varón Y ya lo fichamos Para el club Para que no me robe A nadie Porque si sale Con los genes de él Él me lo roban Seguro Y cuente Un poquito De las alegrías Y las tristezas Que le dio Este deporte Y esta pasión Que lleva en su sangre Vallejo Y tuvimos Mucha Mucha alegría Mucho campeonato También tristeza Porque Hay veces Que vos le querés ver Jugadores Que ya terminaron De jugar Y Se van a otro lado Y por ahí Te llaman Y la tristeza es Que no lo podés ver Pero a veces Te llaman Los fines de año Yo tengo jugadores Que Que ya deben tener Treinta Treinta y cinco años Siempre Algunos se acuerdan Y me llaman A fin de año En mi casa Y me saludan Pero eso es la alegría Grande Pero es tristeza Porque vos lo querés ver Y no lo podés Pero bueno Y seguimos Adelante Tranquilo Y En Versión del club Es que Todo lo que nosotros Podemos hacer Por la institución Es colaborar Que colaboran Todos conmigo Los padres Compramos Cobramos Una cuota social Mínima Para hacer Mantenimiento En el club Este año Nos fue bien Hicimos mantenimiento General Pintamos todo el club Restructuramos Todo El baño Y Y tengo Que agradecer También hasta Un montón De gente Que colaboraron Conmigo antes Y lo que están Colaborando Conmigo Ahora En este momento Y si no Son un grupo De 7 u 8 personas Más Y Que tengo El apoyo De ellos Total Y así Lo llevamos Para adelante Pero con Ahora Por ahí en lo deportivo No estamos Muy bien ubicados Pero En lo material Que hicimos Las estructuraciones Del club Eso estamos Re contentos Si la verdad Que lo vemos El club Muy lindo Muy prolijo Bien pintadito Y realmente Felicitarlo Por eso también Este Vallejo Y dígame Ya que tocamos El tema De los padres ¿Habrá tenido Esos padres Que a veces Y por qué No juega mi hijo ¿No? Le habrá pasado Si, si, si Pasa Pero Ese día Por ejemplo Mi hijo No jugó Jugó pocos minutos Está eso también O porque no me pusiste A mi pibe Y Como acá Nosotros estamos Compitiendo No es Escuelita En una palabra Tienen que hacerle entender Que esto es competición Y Después Ese día Bueno Lo trato de calmar Y el día Lunes Que está todo Más tranquilo Lo pongo Acá En la oficina De minifútbol Y le hago entender Que la cosa Es así Si no entró Es porque No podía entrar Y quedan Algunos chicos Sin jugar Sí, es cierto Pero Ahora De principio De principio Por ejemplo Cuando son nuevos Por ahí Le cae mal Pero después Va pasando el tiempo Y ya entienden Cómo es la cosa Claro Es difícil Hacerle entender A un papá Que el hijo No juegue Pero son las leyes De la adaptación También a la competencia ¿No es cierto? Sí, sí, sí Es así Sí, sí, sí Después la otra Por ejemplo Si hay un chico Que por más que sea bueno Que se yo Y la madre me pide Mira En el colegio anda mal Y está esto Le digo ¿Qué pasó? Como al nene Le digo Te poraste mal en el colegio Está bajo tu nota El sábado No jugás Y por ahí Lo llevamos para adelante Pero junto con la familia De él La mamá y el papá Aunque perdamos Pero primero está el colegio Y después está el fútbol Y así también Tengo mucha gente Y por eso me valoran Un poquito Mi manera de trabajar Acá en la institución Vallejo Mire Yo le quiero agradecer Este En nombre No solamente De ilusiones de primera Como Venimos a charlar Un rato con usted Sino en nombre De todo el fútbol En general Porque Hay Queda muy poca gente Como usted Yo me acuerdo De don Ernesto Duchini Don Victorio Espineto Toda esa gente Que fueron grandes maestros Que se recorrían los barrios Desinteresadamente Hoy El fútbol es un negocio Y lamentablemente Hay Otras personas Que Llevan esto Para otro lado Para el lado económico Y no el lado pasional Con que lo lleva usted De mi parte Felicitarlo Agradecerle Porque no solamente La formación De jugadores Sino la formación De personas Que más necesitamos En estos momentos En la Argentina ¿No? Gracias Vallejo No, gracias a ustedes Que vinieron a ver Un poquito El movimiento De nuestro club Y agradecerlo Sombre de toda Mi gente Que trabaja Conmigo El agradecimiento Es para mí Y para ustedes Que nos vinieron A ver acá adentro Muchas gracias Nosotros queremos Hacer homenajes En vida Porque el día de mañana Cuando nos vamos Y partimos de este mundo Nos van a poner Una plaqueta Seguramente Que la suya Va a estar acá En el club Villaboní Pero es una forma De homenajearlo En vida Y agradecerle Por lo que hace Por los pibes Gracias Gracias Muchas gracias Seguimos en Ilusiones de primera De ahí No nos movemos Materiales de construcción El sueño Donde En ruta 8 Kilómetro 21 300 En Loma Hermosa Los mejores Precios La mejor atención El teléfono De tus sueños 4769 1073 Corralón La Cachorra La Cachorra Materiales Para la construcción Membranas Aberturas Sentarios La Cachorra Avenida Márquez 5109 Loma Hermosa Corralón Corralón de materiales Mardirocian Garantía de la mejor calidad Y precio Líder En las mejores obras Ruta 8 Kilómetro 35 José Cepaz 02320 44 0462 Mardirocian Líder En construcción Corralón de materiales El Cachorro Ruta 197 Kilómetro 35 Ciudad de Moreno El más grande E imponente lugar Donde encontrarás todo Absolutamente todo Para la construcción 02320 45 25 60 Y vamos por la segunda parte De lo que es la charla Con el Tuiti Carrario Y Valeria Cisneros Recordemos que ella es Ex presidente del club Central Ballester Y actualmente está trabajando Con la gestión Y Bosco Así que Y tienen un proyecto en común Me gustaría que todo el partido Estudar San Martín Y todos Buenos Aires Se entere De cuál es Ese proyecto Así que Esta es la nota Con don Alejandro Picanelli Después que se termina La etapa de jugador ¿Cómo siguió la vida De Carrario Ligada al fútbol? Al principio Fui técnico Central Córdoba Y Cuando no Creo que ahí fue Me encanta el técnico Pero fue como Decisiones apuradas Viste No encontraba Qué hacer Pero Y me metí Sin 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 organizarme algo O sea Volviste a tu viejo amor Claro Y después me tocó Centrar a Ballester Con Valeria Que me llaman Y ahí ya sí Porque ya estaba acá Yo ya estaba instalado acá Porque ya tenía el hijo grande Que Que estaba estudiando Entonces yo no me quería mover mucho De De Buenos Aires Que sea provincia Capital Y ahí ya Ya me tomó el gustito De técnico Y bueno Tuve la posibilidad De trabajar en Ballester Acá en San Martín de nuevo Con mucha gente Llegada a Chaca Y Y bueno Y me gusta Me gusta estar ligado al fútbol Al deporte Y Y la verdad que lo disfruto Bueno Estamos también con Valeria Cisnero Que bueno En su momento Fue presidenta De Central Ballester Contanos Cómo fue El ingreso De Silvio A la institución Y bueno Costó convencerlo Agarro una papa caliente Como le decía yo Y que no teníamos Nada más que buenas voluntades Porque Prácticamente Ni sueldo Podíamos Este Pagarle Pero Él este Parece que es un hombre Al que le gustan los desafíos Porque Otra vez nos está acompañando Ahora Nuevamente Con Con este desafío Que nos tiene Este En el tema político Y armando un proyecto A nivel Municipal Con todo lo que es Del deporte Y el fútbol Especialmente Y bueno Con Ricardo Ivoscu Y Macri presidente Y les comento algo No está No está Sin jugar Tweety Porque está jugando En el equipo Del futuro presidente Ah bueno Eso es importantísimo Para destacar Este Jugó este sábado Que pasó Lo invitaron Y estuvo jugando Con Mauricio Macri Y fue el goleador ¿Cómo juega Macri? Bien Hay que ver Que tiene 56 años No, no, no Tiene más presión Que Messi Y no el Barcelona Terrible Porque está en las elecciones Y el tipo La verdad Juega muy bien Y una claridad Y la verdad Es una distensión Para él Muy bien Bueno Yoli también Tengo entendido Que juega O sea Faltaría más A verlo Como está en la cancha No, sí No, sí Más así Más a juega también He jugado con los tres Ah bueno Qué suerte He jugado con los tres Pero sí La verdad Con Mauricio Ya he jugado más partidos Porque lo tuve Como presidente de Boca Y ahora como Ahora lo vivís En la parte política En la parte política Contanos Vale Cómo es el proyecto Y bueno Cómo se está formando esto Bueno Por ahora Estamos Armando un equipo De trabajo Que está Reestructurando Todo lo que tiene que ver Con el deporte En San Martín Que bueno Fue muy dejado de lado En esta gestión Esta última gestión De Catopodis Que realmente Todo lo que ha prometido En el ámbito deportivo No lo cumplió Y la verdad Que hubo Muchas cosas Que se dejaron Abandonadas Como las sociedades De fomento Clubes Este El CEMEF Que cada día Está peor Yo vivo A una cuadra y media Y veo todos los días El deterioro Que hay Y comparo De lo que fue La gestión Del doctor Ivoscu Con lo que es Catopodis Y realmente Como peronista Encima Lo tengo que decir Porque Catopodis Es un Un intendente Peronista Realmente Dejó mucho Que desear Para mí Bueno Uno Que es Asiduo A la cancha De Chacarita Y bueno Vinculado al deporte Bueno Se ve en esfumada Promesas Que se hicieron Bueno Tanto En Chacarita Vos lo habrás vivido Quizás en la etapa O en lo que es Central Ballester Los dos equipos Que nos representan En la zona Bueno Hoy Lamentablemente Con un espaldarazo De parte del municipio Importante Bueno Que se nota Y se ve Esto Vos lo vivís así Sí Totalmente Para mí Fue Chocarme Contra una pared Porque Fue Ir a más de Diez Entrevistas Con él Personalmente Explicarle La situación De Central Ballester Él venir al predio Sacarse fotos Prometernos un montón De cosas Y no cumplir Absolutamente Una Entonces Bueno Así es imposible Si no tenés El apoyo De la intendencia Los clubes De la D Contamos Con muy bajo Presupuesto Para mantenernos Ni siquiera Para No sé Le pedíamos Bidones De agua Potable Porque no Llegaba La red De agua O que nos Vengan a cortar El pasto Cosas muy Sencillas Que se podían Haber hecho Con un poquitito De buena Voluntad Aparte Teniendo en cuenta Que es una zona Totalmente Marginal Y que Juegan muchos chicos Hay más de 150 chicos En inferiores Y Contenerlos en un lugar Y que hagan un deporte En vez de estar Haciendo cualquier macana En la calle Dragándose O Estar sin hacer nada Ver ese valor Yo se lo traté De 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 hacer ver Vino Conoció el lugar Se comprometió Con un montón de gente Hasta Ni siquiera Con No sé Lo mínimo Que te puedo decir El sándwich Que le pedía Para darles una vianda Yo le pedía Los micros Que anteriormente Me los proporcionaba Ricardo y Bosco Y yo con Con el tema De que llevaba La gente a la cancha Y cuando hacíamos De local Me ponían la boletería A cobrar las entradas Para poder Pagar el alquiler De la cancha Y el médico A ver Este Ponía mucho De mi esfuerzo De mi esfuerzo Como muchos De los colaboradores Que tenía alrededor Para que Central Ballester Siga existiendo Porque estábamos En un momento Muy crítico Y Había que ponerle El hombro El corazón Y todo Y bueno Y eso Era de público Conocimiento Y lo sabía Y sabía Que para mí Era fundamental Llevar esos micros A la localía Y dos horas antes Me lo suspendía Entonces era Salir a correr A buscar algún Micro De algún conocido Y después pagárselo En cómodas cuotas Que me lo venían A cobrar A la ferretería Y hoy la situación De Central Ballester ¿Cómo la ves? No, yo creo que Central Ballester Está bastante encaminado Esta Orquera Que es Este Un Un caudillo Digamos Dentro de lo que Central Ballester Y lo respeta mucho Muchos de los jugadores Como Ponce Y muchos otros Que están poniendo Todo Para que Central Ballester Siga adelante Están haciendo Están haciendo Cosas Bueno Y la hinchada También que acompaña ¿No? Eso Es fundamental Bueno En los futbolísticos Se puede ver El gran envión De estos últimos 6, 7 partidos Que bueno Hoy lo posesiona Casi en la cuarta En la cuarta ubicación Ahí cerquita Del líder Que creo que es Atlas Ahora no es tanto Una papa cariente Como en su momento No, no Hoy está más tranquilo ¿Vos qué opinás? Silvio No, está bueno Creo que Que muy bien Ballester Se merece Tiene buena hinchada Hay muchos jugadores En San Martín Y es lindo Que haya otro club Un poquito más arriba Yo justo estaba En el tiempo Que nos prometió Muchas cosas Catopodi Dejó de cumplir Y también sé Que en Chaca Primero había prometido Scioli Y después Catopodi Y dejaron Sin efecto Esas promesas Entonces Tanto esas Como a todos Los clubes De 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 todo San Martín Es triste Es pulsar De todo eso También hay que Hay que apoyarlos Entonces Hace falta mucho deporte En San Martín Y Hay que volver A abocarse a eso Hay una propuesta A los dos le pregunté Hay una propuesta firme De De parte De De la nueva De la nueva intendencia De Ricardo Porque si bien sabemos Que El último gobierno Ricardo Bueno Se dieron obras Como el hospital Thompson Que bueno Quedaron ahí también Lo que mencionamos reciente La plata del hospital Thompson Estaba asignada Y supuestamente A esa hora Se tendría que Haber terminado Porque En el presupuesto Estaba ya designado Y estaba en el banco provincia Todo ese dinero No sabemos que pasó Y por qué no se ha terminado Pero antes de que Ricardo Dibos Se vaya de la intendencia Estaba la plata Para terminar el hospital Hay muchas irregularidades Que competen A la intendencia De De Gabriel Cabatopodi Lamentablemente Que Yo veo cada día Más destruido En todos los ámbitos Tanto en lo deportivo En Bueno En lo que es La municipalidad Es una municipalidad Fantasma Vas a querer hacer algo No encontrás un director Bueno A él Nunca Después bueno De todo este desastre Menos que menos No hay nadie Que se responsabilice Por nadie Nadie tiene Hablas con los empleados Nada más En este momento Bueno Desde hace ya Un año atrás Y yo creo que han Este Desaprovechado Una gran oportunidad Bueno pero Porque tuvieron El apoyo de la gente Han ganado En las elecciones Con un buen Caudal de votos Llevándolo a Sergio Massa Este Y Y la desaprovecharon Acá en San Martín Y yo creo que bueno Ahora Creo que la gente En su gran mayoría Está apoyando A Ricardo y Vosco Porque reconoce En él Que fue El mejor intendente De los últimos 20 años Si eso sin duda Para el que nos mira Para el televidente Que nos está mirando ¿Cuál sería En tu boca Y en la de Silvio La propuesta Base Que tiene este gobierno En cuanto A lo deportivo O sea ¿A qué van a apuntar? Primero A reconstruir Todo lo que Se ha destruido Porque No solamente Se dejó Como librado Al abandono Sino hay muchas cosas Que se han Destruido Terriblemente Y se están armando Un Una gran Un gran equipo De trabajo Que va a abarcar Cada área Del deporte No solamente En lo futbolístico Pero se va a apuntar Mucho Al tema Del fútbol Porque es Lo que más masividad Tiene Y es lo que más Ayuda a sacar A los chicos De la calle Bueno Silvio sabe perfectamente Que es así Tienen que tener Una conducta Tienen que cumplir Un horario Un entrenamiento Y eso Ayuda a formar A las personas Y bueno Apunta Mucho a eso A ayudar A la sociedad De fomento Y a los clubes Como Central Ballesteri Y Chacarita Y la línea de futsal La línea de futsal Ah Queremos todos Todos Fútbol femenino Fútbol para adultos Chicos Bueno Chacarita Chacarita de hecho Está con el tema Del fútbol femenino Con el futsal Que el año pasado Estuvo en primera A andar el fútbol femenino Si Hacer una liga La línea de Bueno Hockey también Chacarita tengo entendido Que está armando Equipos de hockey O sea Están Pero todo con bases De la misma gente Ayudar Todo eso Gente que colabora Vecinos Porque yo lo veo Bueno Hoy Chacarita Se constituye De la ayuda social Porque bueno Como te voy a repetir Se ha prometido mucho Y bueno El club está Ahí con Levantando Con el sacrificio De la gente Por eso te hacía Esta pregunta Para que bueno El espectador Que lo ve del otro lado Sepa El compromiso De Ricardo Y vos Yo sé que está Parte cincha De Chacarita Va a todos los partidos Eso doy fe Porque lo veo Lo veo en la platea baja Va a todos los partidos La gente de Chacar Lo quiere mucho Bueno En realidad Todos La mayoría de la gente Salís a caminar Con Ricardo Y no hay uno Que le diga Algo negativo Todo el mundo Reconoce en él Un buen conductor Un hombre de gestión Transparente Realmente Que no nos podemos Dar el lujo De perder A un hombre Tan importante Y bueno Esperemos que sea El próximo intendente Para que todo esto mejore Te iba a hacer Te iba a hacer una pregunta Posibilidades de que vuelvas A ser presidenta De Central Ballester Porque quiero recordarles A la audiencia Que Valeria Cisnero Es Pues fue la única presidenta Femenina del fútbol argentino Sacando la gestión De la interventora De Temperley En forma constitucional Que teníamos ideado Que no solamente nos quedáramos Con jugar en primera Y las categorías inferiores Sino todo lo que podríamos hacer En esas seis hectáreas y media Que están A disposición de Central Ballester Y no tenemos Un polideportivo En todo San Martín Si, eso es verdad Yo me acuerdo De la maqueta Había una cancha de fútbol Grande Muy linda Vestuario Dos canchas de fútbol Nueve Cancha de fútbol cinco Había un club Que había sacado Fusal Que también iba a ser parte De Ballester Un comedor Y un bar Para todos los chicos Había una parrilla Había Y los quinchos Los quinchos La verdad que iba a ser Para buscar todo De Ballester Como que Un complejo deportivo Era muy lindo Y se había prometido Y bueno Quedó Ya tenían Lo Para ir a cortar el pato Tampoco se cortó Lo alambre Para Tenían el alambre Que no sé qué pasó También Todo Promesa incumplida A mí me pasa lo mismo Movió la maqueta De Chacarita En la entrada Del estadio Y se me cae Pero ellos Habían logrado Cosas a pulmones Que faltaba El empujón La ayuda esa Que no era Para Ballester solo Porque Era para la comunidad Porque era un complejo Enorme Que era para aprovecharlo Y Y ahí sabés Cuántos chicos Salvás Y Y podés sacar De la calle Para Para poder hacer algo Y bueno Quedó Un concluz Lo que más A mí A veces Los escucho Hablar A muchos políticos Que hablan Del deporte Y del deporte Y se llenan la boca Hablando del deporte Porque si uno Escucha A Sergio Massa O a Gabriel Catopodis En una de las entrevistas Intratables Hablaba del deporte Y yo Que lo sufría En cada persona propia Decía No puede ser Que este hombre Esté hablando De esa manera Aparte Gente nacida En el partido Nosotros teníamos Gente a disposición Para hacer rifas Para Pero de todo De todo Y Le planteábamos Cosas muy sencillas Por ejemplo Teníamos quienes Nos donaban La madera Para hacer el encajonamiento Que se encargaban Los mismos hinchas De hacerlo Y le decía Por favor El material que sobre Cuando tiren En el asfalto Ese material sobrante Que lo van Y lo tiran A una cementera Tírenmelo Adentro De ese encajonamiento Mirá lo mínimo Que estoy diciendo A ver Es algo que era Después Bueno Cortar el pasto Me mandan A cortar el pasto A gente del plan Trabajar Con dos bordeadoras Seis hectáreas Y media Yo cuando llego ahí Y veo llegar A dos personas De condición humilde Con unas bordeadoras A cortarme Seis hectáreas Y media De campo Y yo decía ¿Cómo puede ser Que nuestros políticos Estén actuando De esta manera Conociendo la realidad? Porque no era Que no sabían Habían estado ahí Habían visto Se habían sacado fotos Y bueno De esos chascos Me pegué Mil y uno Y yo llamándolo Al de obras públicas Diciendo Escuchame Mandá dos Personas Del plan Trabajar A cortarme El pasto Con una bordeadora Le tengo que pagar El sándwich Y la coca Me sale más caro Y me dice No, no Le des de comer Salgo La verdad que Irrisorio Eso Te viste Como que te deja Vos decís Bueno ¿Dónde estoy parado? Y te va decepcionando De la política Pero aún así Hay gente Que todavía Nos da la esperanza Ojalá que La gente Entienda que Tenemos que cambiar Este modelo Y que Bueno Hay mucha gente Positiva Y con muchas ganas De trabajar De este lado Que no se están peleando Por los puestos políticos Como pasan Lamentablemente En el sector Del peronismo Que se están sacando Los ojos Por quien va De candidato O no Quien se baja Quien queda Quien no queda Acá ya hay equipos De trabajo Pensando En el 10 de diciembre Cuando se asuma La intendencia Y armando Esos equipos De trabajo Con ya Un planeamiento Hecho Desde ahora Con una base Con una base Silvio En tu caso Bueno En lo deportivo Y bueno Por todo lo que Estás haciendo En el partido Por la huella Que dejaste En Chacarita Que mensaje Le dejaste al hincha Y bueno A la gente Que nos sigue De San Martín Mira Yo Dos veces Tres veces Lo vi a Ricardo Y vine por Valeria La verdad Te puedo decir Que estuve en 14 clubes Y hablé con un montón De dirigentes Y apenas lo vi Y ojo Ya sé cuando me mienten O no me mienten Y la verdad Que Ricardo Se nota Que es una persona Muy honesta Y que va a trabajar En serio En San Martín Y quiere reafirmar Ser el mejor intendente De todos los tiempos La verdad Que uno lo nota Con la señora Que trabaja Con los hijos Y con toda la gente Que forman Hoy presentada En los concejales La verdad Es impresionante Las ganas Por hacer Que tienen Y que lo puedo asegurar Es decir Yo Nunca estuve En la política Pero la verdad Que San Martín Me Me Contagiamos La verdad Que San Martín Me ha tratado muy bien Y me gustaría Ser parte De este proceso Yo creo que Ricardo Sería una linda oportunidad Para San Martín Para crecer Creo que Es la oportunidad Para el deporte Y para todo San Martín En todas las áreas De tener un intendente En serio Todo lo que usted necesite Para el hogar Lo encuentra en Casa Semi Casa Semi Un mundo para tu hogar En Belgrano Consiga variedad Precio y calidad En ropa para niños Y bebés También Amplio stock En calzados Cochecitos y andadores Kiwino Hola Zaval 2409 Casi esquina Cabildo Teléfono 4782 7025 Kiwino Ropa para chicos Estamos muy felices De estar en este espacio De mucho prestigio Gracias por acompañarnos Y por el voto de confianza Continuamos En ilusiones de primera Y bueno Ahora Es tema de hockey Hockey femenino Se ha disputado La liga mundial De hockey Que se desarrolló En Valencia España Con una argentina Que bueno Arrancó Ganando 6 a 0 Mostrando Todo su poderío Y bueno Fue de mayor a menor Como quien dice Logró clasificar Segundo en el grupo Llegan a A instancias De pelear Por un tercer puesto Que es la medalla De bronce Y también El pase A lo que es Los juegos Olímpicos De Río 2016 Sin embargo Bueno Arrancaron con gol De Carla Rebecki Todo parecía Posible Hasta que En el último minuto El equipo alemán Igualó el partido A través de Su goleadora Anissa Court Y de esta manera Bueno Obligó Ambos equipos A definir Por penales Situación que no fue Favolera en esta ocasión Para la Leona Que fueron derrotadas 3 a 1 Y de esta manera No solo No obtuvieron la medalla Sino que tampoco La clasificación A los juegos Olímpicos Y bueno Y tendrán que esperar Los próximos juegos Panamericanos Que se van a desarrollar En Toronto Donde Nuestro seleccionado local Está obligado a ganar Para tener La última chance La última carta Que va a tener Santiago Capurro Para poder llegar A estos juegos Donde siempre Argentina fue protagonista Y en esta ocasión Bueno Estamos Venando Y bueno Viendo la posibilidad De poder De poder estar allí Recordemos también Que para mala suerte El equipo argentino Su goleadora Carla Rebecki En el último partido Con Alemania Sufrió Una grave lesión En su rodilla izquierda Lo que la va a tener Inactiva Al menos Tres meses Cuatro meses Y esto bueno Va a simplificar Que Argentina No va a poder contar Con ella En el próximo torneo Y es una baja Realmente importante Para las aspiraciones Que tiene El seleccionado argentino Femenino de hockey Materiales de construcción El sueño Donde En ruta 8 Kilómetro 21-300 En Loma Hermosa Los mejores precios La mejor atención El teléfono De tus sueños 4769-1073 Corralón La Cachorra La Cachorra Materiales para la construcción Membranas Aberturas Centarios La Cachorra Habilidad 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 Márquez 5109 Loma Hermosa Corralón de materiales Mardirocian Garantía de la mejor calidad Y precio Líder En las mejores obras Ruta 8 Ruta 8 Kilómetro 35 45 25 25 60 Señores Gracias por vivir Una hora intensa Con diluciones de primera Los esperamos El próximo programa Desde acá Agradecerle a Ricardo Y a toda la gente Que siempre atrás de cámaras Nos sigue Hoy con mucho silencio Se ven Pero bueno De nuestra parte Agradecerle A nuestros oficiantes A toda la gente Que nos manda su mail Y sus saludos Y nos vemos La próxima semana Muchas gracias La reina La reina Y cuánto vale Dormir tan custodiado Despertos cínicos Y botones dorados Dormir tan custodiado